hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como ya lo ven hemos rescatado a la quinta estrella guapela lo cual ha regañado a colorado porque a él les importa más el peso lo que su propia vida de obtener el tesoro del volcán mi intuición me indica que debe de haber como dedicar a él y supongo que hay una posibilidad que haya salido con la erupción debo seguir por el pueblo para obtener algunas pistas bueno no hace daño ir a buscar el tesoro todo eso tal vez vaya atarrando muchos muchos muchas mucho tiempo si es necesario lo corto aquí está el tesoro al fin lo encontramos una vasija de volcán bueno ahora vamos por la flor hola qué tal estás que quieres la semilla o me había olvidado de ti por completo se le haría a un tipo llamado colorado o algo así lo siento mucho soy tan generoso que le tengo que dar algo a todo el mundo bueno en fin pero a un error de camino uis así en fin también hay unas semillas en en el bosque eterno pero no en esos momentos no las he cogido hasta que llegué al vamos a darle la vasija volcán que es el tesoro que colorado buscaba mario increíble es el tesoro como has podido bueno supongo que ahora da igual me lo das pues si no me sirve de nada o me lo das genial maravilloso eres el mejor viva o si supongo que creo que debo darte esto en agradecimiento si necesito más la semilla que tú me la dio un bulbo mientras estaba explorando estoy seguro que es una semilla muy valiosa pero no me interesa para nada ahora que tengo el tesoro en mis manos proclamo que esta aventura ha sido todo un éxito que expedición más estupenda se ha recordado para siempre en la historia de la arqueología bueno viejo amigo vámonos volvamos a estudiar todo bien tengo que evitar tanta pelea posible ojo toma Derrotado Ah, pero antes tengo que recuperarme Olvide recuperarme Por si haría alguna eventualidad Está tan ocupado con el tesoro Que Ah, ahora vamos a Ahora vamos a hacer Aumento de ataque No acabo instantáneo Ah, debo volver Tranquilos Bien, bien, Mario Viejo amigo ¿Te ha asomado tu tiempo? ¿Eh? Volvamos juntos ¿Quieres volver a su ator? Sí, por supuesto Qué gran aventura Adiós Isla La Balaba Tal vez algún día regrese a tus playas Ah, es Trupa Junior Ah, ah, ah Sí, sí, lo conseguí He venido nadando Está agotado Muy bien, Mario Te voy a dar una paliza que nunca olvidarás ¿Qué? 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 Espera ¿Dónde vas? Espera Mario Espera Vuelve aquí gallina A toda velocidad De Trupa Junior De Trupa Junior Hubieras esperado Trupa Junior Para tener tu revancha Como que vamos a tener un Un tercer combate De un cuarto Que diga Sí Un cuarto combate con Trupa Junior Gracias a las estrellas Hemos llegado Navigar sobre Atúnes Es una actividad Que no quiero volver a repetir En la vida Atúnes De todas maneras Gracias por el viaje Te debo una Ahora me voy a Pueblo Cupar A Pueblo Cupar A relajarme Mi mujer debe estar esperándome Quizás nuestros caminos Se crucen en el futuro Viejo amigo Adiós ¡Wow! Ah Bueno Viene a pedirme Revancha Pero Nunca Nadaré más Durante el resto De Mi vida Ajá Mario Esta vez Serás mío ¡Ya! ¡Freezo! ¡Freezo! Ya estoy aquí Será mejor que estés preparado Se redujo la mitad Debido a que Se agotó tanto O no tanto He pedido casi todos mis puntos de corazón A por qué Bien Subiré mis puntos de corazón Empleando las nuevas habilidades Mira esto ¡Energía! Se ve Murciélago Ahora conozco todas tus técnicas De lucha Mario ¿Notarás mi gran velocidad? El pincho Y las alas Ahora no puedes atacarme Soy el luchador más inteligente Sobre la paz La paz de la tierra No puedes derrotarme ¡Ja, ja, ja! Vamos a gastar unos cocos Toma Pensaba que No pensaba que harías esto ¿Es legal? No Tiene pinchos Es mejor Aumentar la defensa de Mario En cuatro turnos Sí Hemos recibido Una Pequeña cantidad Toma Sí Vamos a mojarlo Bombemos Toma Cuatro Como Mario tiene antipinchos Ya no lo pueden dañar los pinchos Toma Toma Derrotamos a Trupa Junior ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso Tengo alas Si hubiera volado hasta la isla No hubiera derrochado Mis puntos de Mis puntos de corazón Pues sí Lo hubieras hecho Entonces probablemente Hubiera derrotado a Mario En un plis plas Bueno Eso es lo que tú crees Estúpido 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 Bueno Se gastó sus puntos de salud Pendejamente Bien Vamos a pasarle las semillas A la Toadette De las flores Gombaria Y la mamá Gomba Están aquí Vámonos Vámonos Los bubulbos Provienen de una tierra repleta De flores llamadas Campos floridos Dicen que las flores De campos floridos Están en problemas Para llegar a campos floridos Necesitas cuatro Tipos de semillas Que solo poseen Los bubulbos ¿Dónde estarán? Por favor Mario Debes buscar a los bubulbos Para que estos Te den las semillas Quizás Merlón Pueda echarte una mano Wow Me has traído la semilla Muchas gracias Recientemente he estado pensando En el coraje No creo que el coraje Sea no tener miedo a nada De hecho la mentira Es enfrentarse a algo Que te asusta de verdad Debe enfrentarse a los Debo enfrentarme a los A los fantasmas Soy el valiente Toad Faes Ese Toad es el Es muy asustadizo Bueno No creo que sea problema Menos Si Efectivamente Hola Soy un bubulbo De una tierra llamada Campos floridos Una semilla de flor Una semilla de flor Jejeje Uff Debo dártela O no Bueno Supongo que te la haré Aquí la tienes Una semilla mágica Por favor Plántala en algún lugar bonito Y cuídala Muchos y plantas en un lugar malo Y me entero Lanzaré una maldición sobre ti Jejeje Uff Uy que miedo Bueno Voy a tomar cualquier camino Así podré devolverme Rápidamente Sí Esa fue la idea Ahora A devolverle la flor A la toadette A la toadette De las flores Por favor Por favor Mario Necesito las semillas De los bubulbos Sí La última Wow Me has traído la semilla Muchas gracias Y se abre un portal Al principio Pensé que las flores Estaban brotando Pero de repente Apareció una puerta Puede que Que se pueda llegar A campos floridos A través de la puerta Mario Campos floridos Necesita tu ayuda Por favor Haz algo Pero antes Voy a descansar Y ya está colorado Vamos a hablar con él Después de descansar Hola Manu Hola A curarnos Bien He dormido bien Amigo Muchas gracias Por su pregunta Saludos amigo Ahí adelante Está el sendero Agradable Pero Kent Koopa Lo está bloqueando Parece que es Muy fuerte Es más Es muy bruto Parece un bloque De granito No hay mucho Que pueda hacer Lo único Que se me ocurre Es buscar Un pasaje secreto Apolo Koopa Antes de luchar Contra él Voy a guardar La partida Por si acaso Por si acaso Pierdo Ahora vamos A ver Si podemos Enfrentarnos A Kent Koopa Junto con Watt Vamos a luchar Vámonos Vámonos Boom Ya veo No hay mucho Toma Vámonos a curar 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 eh tu el de la gorra espera que buen tiempo hace verdad me llamo Ken Koopa por favor recuérdalo si quieres ir por este camino debes pagarme 100 monedas lo siento pero así es como funciona no pagas no pasas las monedas hacen que el mundo gire todo por el dinero que luchar está loco mira me te aplastaré porque para ser franco soy muy muy fuerte está seguro que quiere luchar sí vamos a acabar con ese abusivo vamos a dormirlo primero vamos a ver vamos a dormirlo otra vez vamos a ver vamos a ver listo, toma toma a dormirlo de nuevo vamos a dormirlo otra vez ups, se me pasó la mano se me fue toma listo vamos a ver me pasó la mano vamos a bueno vamos a dormirlo de nuevo lo atacamos mientras se duerme toma si le estamos dando unas buenas corrientadas y un terremoto a Kent Koopa para ser sinceros si que es un hueso duro de rober ahora 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 dormirlo ah esa no funcionó toma al fin lo puede derrotar ah y falta poquito para aumentar de nivel debe ser muy fuerte quiero decir como has derrotado un tipo de mi tamaño creo que debo dejarlo nos vemos más tarde y al fin hemos dejado hemos derrotado a ese a ese tipo que cobraba mucho por una entrada si y ahí se fue nuestro amigo el buen colorado ahora para ser para serles sinceros ya he luchado muchas veces contra Kent Koopa y vaya si que fue difícil derrotarlo me han derrotado varias veces pero tuve que cortarlo por para así para no alargar el video y sin más preámbulos vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a adresnaun bryner de mouse el blog de emiliano el blog de emiliano el arroz jones 9 eldra camela quiz loco gamer cardis 1000hd jones el bow muchas gracias a todos ustedes por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo un saludo un saludo saludo 2 un saludo saludo Gracias.